Mi idea es hablar de estos tres cuartos de hora sobre lo que es un plan general, sobre qué relación tiene con el modelo de ciudad. Y para que no sea demasiado aleído, que no sea demasiado abstracto, mi idea es, como es lógico, centrarme en el caso de Bilbao e ir explicando lo que es un plan general, qué tipo de tensiones surgen en todo plan general, haciendo una evolución urbana y urbanística, centrándome siempre en Bilbao, haré un pequeño parón, un pequeño punto de inflexión en el año 56, ya que en ese año se aprueba la primera ley del suelo española que va a determinar lo que va a ser el urbanismo en los siguientes años y en especial lo que van a ser los planes generales. Haré otro punto de inflexión en la segunda revolución industrial que trajo una importante explosión demográfica y automovilística, aunque tuvo tanta repercusión en Bilbao. Por supuesto, hablaremos también de la crisis industrial y la posterior reconversión en ciudad de servicios, que fue el modelo que recogió el plan general del 94, texto refundido del 95, y acabaré haciendo unos apuntes para la revisión general. Bien, como ya sabéis, los bilbaños se eligen dónde vivir, dónde nacer, y en este caso, incluso antes de existir Bilbao, ya decidieron situarse en el monte Malmasín. Era un monte que no era ni demasiado alto ni demasiado bajo, con lo cual estaba bien defendido, pero era todavía accesible, y parece ser que ahí se situó en primer lugar un castro en el siglo III a.C. Más adelante, en la Edad Media, ya surgieron los primeros establecimientos, se tenía un establecimiento cerca de la Ría, lo que en un principio parece que pudieron ser tres calles, Somer, Artecali y Dendaricale, hay otras teorías que dicen que ya surgieron las siete calles desde el principio, bien, nos da un poco igual. El hecho es que en el año 1300 se le concede el título de villa, se convierte en ciudad oficialmente, digamos, y en aquella época no existía plan general. Lo que existían serían, había menos problemas, por lo que no hacía falta un plan general, sí que existirían unas consideraciones, sobre todo militares, y sobre todo de aprovechar las vías comerciales que existían en Bilbao, fluviales, por supuesto, a través de la Ría, y también alrededor del Camino de Santiago y del importante Camino de Chavarri. En el siglo XVI ya se crea el Consulado de Bilbao, que va a ser el que va a controlar ese tráfico fluvial de mercancías tan importante a través de la Ría, y en este conocido grabado de Hohenberg, mediados del siglo XVI, lo que se ve es la villa desde Mirivilla, y a la izquierda se ven ya los terrenos de abando, todavía vírgenes, que parece que están diciendo que pueden ser conquistados por las posibles ampliaciones de la ciudad. Aún así, todavía en el año 1836, es decir, antes de ayer, pues Bilbao era lo que se ve en la imagen. Eran las siete calles, la parte vieja, los tres arrabales de Ascao, de Achuri y de San Francisco, y el resto, pues había unos conventos, unos baserris y bastante poco más. Estaba sin urbanizar el resto. Y ya en el siglo XIX empiezan los primeros planes para conquistar esa vega de abando. Este primer plan de Silvestre Pérez lo que se propone es conquistar esa vega estableciendo un Bilbao paralelo. Aquí en las siete calles estarían situadas a la izquierda, y es curioso que en este plano ni siquiera aparece la relación con Bilbao, ya que fue promovido no por la villa de Bilbao, sino por el señorío de Vizcaya. Entonces aparece una de las primeras tensiones que se va a ver en todo plan general, que es la tensión administrativa. En este caso, entre villa y señorío, es decir, entre ciudad y provincia, lo mismo se podría decir entre ciudad y estado, entre ciudad y gobierno vasco, etc. Bien, ¿qué se pretendía con esta ciudad? Pues hacerle la competencia al puerto de Bilbao y establecer un nuevo puerto con una nueva ciudad. Fue tal la rivalidad que incluso surgió la guerra, surgió la conocida Zamacolada, una machinada de la época, y finalmente no se llevó a cabo este plan. Bilbao, la villa, propuso su propio plan. En el año 62, Lázaro propuso ocupar toda la vega de abando con este ensanche. Los ensanches se utilizaron también como mecanismos para ir conquistando terrenos, evidentemente físicamente, pero también administrativamente, ya que unos años después, en el 72, ya se anexionó parte de la antiglesia de Abando. Este plan, que era muy grande, ocupaba muchas hectáreas, se pensó que era muy exagerado, traía incluso las mismas manzanas del ensanche de Barcelona, y como veis ya planteaba una primera gran vía, con una primera, una especie de plaza de mollu allá en el centro, pero era tan exagerado que no se llevó a cabo. Y se propuso uno más pequeño, más ajustado, que fue este otro del año 76, que fue el que se llevó a cabo. Estuvo pensado para unos 60.000 habitantes. Y el tiempo le dio la razón a Lázaro, que fue el que había diseñado el anterior ensanche, ya que enseguida el ensanche de 76 se quedó pequeño. Luego, para finales del XIX y principios del XX, ya empezaron a pensar que había que hacer un ensanche del ensanche, es decir, todavía otra ampliación del ensanche. Como estáis viendo, hasta ahora, todos los planes que se van proponiendo en este siglo XIX son de colonización, de construir nuevas zonas con nuevas viviendas. Aquí se plantea construir la parte entre el primer ensanche hasta el hospital de Basurto, que ya estaba construido en la época. Y en este segundo plano, otra versión con la misma idea, ya se plantea construir incluso alrededor del hospital de Basurto y ampliarlo también hasta Zorroza y Punta Zorroza. Finalmente, se saca a concurso, y este es el plan que se lleva a cabo. Lo gana Gualde, en 1905, y se plantea ya un Bilbao para 90.000 habitantes. Y este plan, más o menos, es el que se lleva a cabo con calles tan conocidas como la Avenida Sabino Arana. Y es de destacar que todavía no aparecen ni Deusto ni Begoña, que estarían aquí en la parte de abajo del plano, ya que todavía no eran parte de Bilbao. Bien, en este otro plano, que es de la Junta de Obras del Puerto, aparece por primera vez, o es uno de los primeros planos, en los que aparece toda la ría en su extensión, ya que se realizó pensando en llevar parte de las infraestructuras portuarias al exterior, al puerto exterior. Entonces, se construyó un primer puerto exterior, que se acabó en 1904, lo hizo Churruca, que era el ingeniero más importante de la época, que también hizo el muelle de hierro de Portugalete. Y nos sirve este plano también para hablar de otra de las extensiones que se va a ver en todo plan general, que es la visión sectorial en frente de la visión territorial. En principio, un plan general es un plan territorial que abarca un territorio en concreto, que normalmente suele ser el municipio, y dentro de ese territorio lo que se trata, lo que se desarrolla son distintos temas. Estas visiones sectoriales, en este caso portuarias, solo se centra en un solo tema. El plan general, en teoría, debería recoger las distintas visiones sectoriales que existen dentro del territorio y no solo recogerlas, también organizarlas, darles coherencia. Bien, estos ya son planos de los años 20. En el año 24 se anexiona Begoña, Deusto y Luchana, es decir, parte de Erandio, y ya Bilbao empieza a pensar cómo se puede colonizar esos territorios, cómo hay que conectar ya las distintas poblaciones de lo que empezaba ya a ser el Gran Bilbao. Este plano de Bastida del 23 le da mucha importancia a las conexiones ferroviarias y plantea también una serie de colonizaciones de las laderas a modo de ciudad jardín, que son esas manchas en negro que se ven arriba. Y en el plano de abajo lo que se propone es la conocida conexión entre Begoña y el centro de Bilbao que se terminaría de construir más tarde mediante el Puente de la Salve. Bien, otra de las tensiones que va a tener los planes generales es la tensión entre colonizar, entre extenderse, entre expandirse y la reforma interior. Y todo plan general debería contener ambas. La verdad es que según en qué época económica se redactan, pues se le da más importancia a una cosa o a la otra. Hasta ahora lo que hemos visto todos han sido planes de ensanche, pero en los años 20 se plantea también un plan muy importante de reforma interior de la parte vieja, de las siete calles. Y se planteó un esventramento muy importante. Esventramento es una palabra italiana que se usa para hablar sobre una técnica de tortura medieval, según la cual se le sacaban los intestinos a los torturados y aquí lo que se planteaba era literalmente sacar los intestinos de la parte vieja y hacer dos calles nuevas tirando casas, de manera que la parte vieja sería una zona moderna con nuevas casas que se uniría perfectamente con la extensión de abando. Era un plan muy interesante, pero que, todo hay que decirlo, afortunadamente no se llevó a cabo. Años 10, años 20, el gobierno central español saca tres leyes de casas baratas, que serían los antecedentes de las viviendas de protección oficial de hoy en día, y que pretendían responder al crecimiento de la población que se dio tras la primera revolución industrial. Entonces, en Bilbao surgieron todas estas viviendas de obreros que hoy en día ya han sido absorbidas por Bilbao, pero que en la época, tal y como se ve en el plano, eran intervenciones más o menos puntuales, en terrenos baratos y no demasiado conectados con el centro. Estoy hablando, por ejemplo, de Torre Urizar, en Irala, de Cooperativa Neumbegoñesa, entre Santucho y Begoña, de la ciudad Jardín Ematico. Son operaciones que ya dan un salto a la ladera, a zonas menos accesibles, pero todavía, por su tamaño, todavía son compactas. No se puede hablar todavía de dispersión urbana en el territorio, como se verá después. Bien, en el 29, para dar respuesta a esas anexiones de Begoña, de Osto y Luchana que he comentado antes, se plantea este otro plan más trabajado que los anteriores. Otra vez aparece ya una primera, o una segunda visión metropolitana de todo el área del Gran Bilbao, no solo del municipio de Bilbao hoy en día. Aparece todo el puerto, toda la ría, se recoge ya el puerto exterior, que ya estaba construido, y se plantea por primera vez el canal de Deusto, que se empezará a construir 20 años después. Y en el apartado del ensanche de Bilbao, lo que ya se proyecta es ocupar todo San Ignacio de Deusto, ocupar Begoña, ocupar R. Caldeberri. Y es que en los años 30, como se ve en esta gráfica, se da una explosión demográfica bastante importante, se da un repunte tras esa primera revolución industrial muy importante, y se pensó que no iba a bastar con esas anexiones, y que iba a hacer falta construir una nueva ciudad en Asúa. Esta va a ser una constante después, a lo largo del resto del siglo XX. En este año 34, lo que se plantea es toda una ciudad para 225.000 habitantes, es decir, una bestialidad, ya que Bilbao, en esa época, en los años 30, tendríamos 162.000, y ya se plantea anexionar, se anexiona en el año 40, de hecho, el resto de Grandio. Como veis, la ciudad va creciendo, va anexionando municipios para que no haya problemas administrativos, se plantean nuevas ciudades, y aparece el primer plan general. Un plan general que no se reducía al municipio, era un plan general comarcal, que se aprueba en el año 46. Por Pedro Vidalgo, es el que lo lidera, que es el arquitecto del régimen franquista, y que, por primera vez, ya se le da coherencia a todo el Gran Bilbao desde distintos puntos de vista, no solo desde una visión sectorial del puerto o de lo ferroviario, se recogen todas las visiones, también de vivienda, por supuesto, ya que se plantean tres potentes ampliaciones, una, la primera sería otra vez la de Deusto, pero ya especificándola más en concreto, Baracaldo también se plantea ampliarlo, y una vez más, esa nueva ciudad, en Asúa. Bien, en este plan general comarcal del año 46, aparece un plano bastante conocido y muy bonito que compara la ciudad con un gallo. Es una metáfora con la que nos quieren decir que la ciudad es un ser vivo al cual no se le puede cortar ningún órgano sin dañarlo vitalmente. Parece una cosa igual muy evidente, pero luego esto se olvidaría en los años 60. y esta sería una visión de las infraestructuras más importantes de la época que eran las ferroviarias en la que se ve cómo se planteaba la conexión entre Bilbao y esa nueva ciudad que se quería colocar en Asúa para lo cual se planteaban un par de túneles bajo archanda para conectarla bien ferroviariamente. Y esto sería otro plano de zonificación, es decir, de distribución de usos en el cual se recogen ya las zonas industriales a veces los planes generales deberían adelantarse a la realidad pero la verdad es que muchas veces van por detrás de ella y en este caso pues ya estaba todo Sestado, todo Zorroza, Punta Zorroza, Baracaldo, Basauri, aquí lo que aparece en negro son usos industriales y sí que se plantean nuevas zonas de usos de almacenes talleres en todo el Chorriere. Es interesante la previsión que hace este plan general comarcal del 46 en la cual dice que en el año 2000 el Gran Bilbao va a tener un millón de habitantes. Se pasó un poco pero tampoco tanto. Y planteó tres anteproyectos no vinculantes que daban una idea de cómo podían ser esas ampliaciones de Eustro San Ignacio. San Ignacio ya se estaba construyendo y lo que se planteaba aquí era recoger esas viviendas obreras en unas macromanzanas más grandes que dieran una especie de visión de las calles más monumental tan del gusto franquista y esta es la idea que se da para Asúa. Toda esta macrociudad con una parte central más densa seguramente estaría bien conectada con el transporte ferroviario y alrededor otro desarrollo con otra densidad más baja seguramente. Bien, en el año 56 se aprueba la primera ley del suelo que la redacta el mismo arquitecto Pedro Olvidador que había redactado el plan general del 46. Y en esta primera ley del suelo se ponen las bases de lo que va a ser el urbanismo del Estado español y de lo que van a ser los planes generales. y se definen las tres funciones básicas de todo plan general que es la primera sería la de clasificar el suelo en tres categorías en tres regímenes jurídicos diferentes que con los nombres de hoy en día sería el suelo urbano el urbanizable y el no urbanizable. se define también como una segunda principal función bueno urbano urbanizable no urbanizable lo que se hace con eso es establecer distintos derechos y obligaciones a los propietarios del suelo. En el suelo urbano va a haber una serie de derechos y una serie de obligaciones en el urbanizable otras y el plan general también va a conceder distintas intensidades o distintas edificabilidades posibilidades de construir en esos suelos. A cambio de conceder esas edificabilidades a los propietarios del suelo se les va a exigir una serie de contraprestaciones para con la ciudad es decir la de ceder una serie de suelos para hacer equipamientos para hacer espacios libres se les va a pedir también que corran con los gastos de la urbanización y posteriormente en la siguiente ley del 75 se les va a pedir también que cedan parte de la edificabilidad del aprovechamiento urbanístico y la segunda función básica sería la de calificar el suelo según usos o también se le dice zonificar el suelo es decir se va a decir que zonas van a tener uso de vivienda que zonas van a tener uso industrial que zonas van a tener uso terciario de equipamientos etc. y la tercera función principal sería la de establecer la estructura general del municipio ¿cómo se define esa estructura general? pues básicamente en base a los llamados sistemas generales que son los elementos estructurantes públicos que existen en todo municipio es decir los sistemas de comunicaciones las carreteras calles líneas ferroviarias de tranvía etc. los sistemas de espacios libres públicos las plazas grandes los parques grandes los sistemas de equipamientos públicos grandes hospitales escuelas etc. y las infraestructuras más importantes del municipio y en este esquema lo que se hace es comparar más o menos a la izquierda se ve el modelo teórico que establecía la ley del suelo del 56 y a la derecha se ve cómo se fue distorsionando ese modelo según se aplicaba ya que otra de las tensiones importantes de todo plan general es bueno más que una tensión es un hecho una cosa es hacer un plan o redactar un plan y aprobarlo y otra es ejecutarlo es muy diferente entonces si realmente se quiere llevar a cabo lo que está planificado hay que poner los medios para ejecutarlo si no sucede lo que pudo suceder de alguna manera con esta ley del 56 para empezar como normalmente existen bueno aquí en negro estaría el suelo urbano alrededor estaría el suelo urbanizable cada triángulo de estos serían los equipamientos que deberían existir en cada sector urbanizable todo ello estaba dentro de un perímetro urbano y que pasó en la aplicación de la ley pues que existió una presión urbanística muy alta en las líneas de comunicación en las vías de comunicación como normalmente sucede y eso dio paso a un crecimiento en forma de mancha de aceite también existieron presiones para clasificar más suelo urbano que sería lo que está en negro ¿por qué? pues porque el suelo urbano suele tener más derechos y menos obligaciones porque se supone que ya han cedido las obligaciones que tenían que ceder otra de las cosas que sucedió fue que se permitió construir ilegalmente fuera del perímetro urbano incluso dentro del perímetro urbano y otras veces legalmente es decir concediéndosele licencias pero contra planeamiento e incluso sin ceder equipamientos públicos ¿y en qué pasa en los años 55-75? sobre todo en los años 60 pues que se da esta otra subida demográfica esta ya sería una gráfica de toda la provincia de Vizcaya de todo el territorio histórico de Vizcaya y se ve pues que aparte de la de los años 30 que antes he comentado en los años 60 también con la segunda revolución industrial o esa segunda industrialización que en Euskadi tiene sobre todo en Bilbao una gran repercusión pues se da esa explosión ¿qué pasa entonces? que se revisa el plan general como cada vez que hay un gran cambio en la sociedad se debería revisar el plan general aquí se revisa en el año 64 seguimos hablando del plan general comarcado antes no lo he dicho pero sí que he mencionado la tensión entre la necesidad de ejecutar los planes generales para ejecutar el plan general comarcado del año 46 se constituyó algo muy importante que fue el consorcio la corporación administrativa del gran Bilbao que contenía 21 municipios que en la época más o menos lo que suponía unos 350.000 habitantes bien en esta revisión del plan del 64 se ve que para responder a ese crecimiento demográfico se clasifica muchísimo más suelo urbanizable y eso sobre todo se ve en el Chorierre estos serían las tres cada trama responde a un tipo a una categoría de suelo que antes he mencionado urbano urbanizable y no urbanizable y se revisa si antes en el plan del 46 se piensa que para el año 2000 va a haber un millón de habitantes en el gran Bilbao aquí se revisa esa previsión y se piensa que ya va a haber un millón 200.000 entonces este plan es bastante más desarrollista bastante más colonizador de los territorios circundantes de los territorios del gran Bilbao y se piensa que en Asúa esa ciudad que se va a construir va a tener unos 100.000 habitantes entonces estaría ese plano de clasificación que responde a esa primera función que he explicado este segundo plano sería el plano de zonificación o de calificación de usos del suelo en el cual se dice dónde va a haber industria dónde va a haber vivienda etcétera y se ve bueno aquí existirían seis usos principales y se ve ya la distinción entre margen derecha y margen izquierda según la cual la margen derecha va a ser predominantemente residencial y la margen izquierda predominantemente industrial y luego estarían las visiones de estructura general de todo el gran Bilbao si en el año 46 tenía mucha importancia lo ferroviario en este año 64 se le concede la mayoría de la importancia a lo viario es decir a los automóviles a las carreteras se plantea ya la variante norte por dónde podría ir la variante sur y dónde debería estar el paso sobre la ría que sería luego el puente de Rontey qué pasa con los automóviles pues este es un gráfico de matriculaciones de coches en todo el estado español del siglo XX ya se ve que en el año 60-70 pues se multiplica el número de automóviles y se les concede yo diría que gran protagonismo todo el protagonismo a estos planes sectoriales de carreteras en Bilbao se aprueba la red vial metropolitana en el año 69 y que posteriormente se va a modificar con algunos cambios con las soluciones Ugaldebieta y Estucalde y qué supone todo esto pues por ejemplo que se mete la A8 por regalde es decir estas cosas que se ven en los planos tan abstractas después tienen estas consecuencias urbanas y sociales tan brutales en nuestras ciudades la imagen de arriba a la izquierda es la calle Bordóniz creo que es año 75 se está construyendo el vial de la A8 y la de la derecha sería la entrada por Sabino Arán son años años 70 años en los que estas infraestructuras estas visiones sectoriales son muy muy importantes estas son imágenes de zonas industriales de Sefanitro año 70 en Baracaldo Altos Hornos de Vizcaya en Sextao años 70 también y ese proyecto tan brutal de superpuerto de los años 70 en el cual se planteaba hacer desaparecer la playa de Leaga y construir todo un muelle seco delante del hecho esto afortunadamente pues no se llevó a cabo ¿qué pasó con toda esta industria? bueno que se atrajo como ya sabéis un número muy importante de inmigrantes sobre todo de España y surgió el fenómeno tan grave de la infravivienda que en el Gran Bilbao tuvo gran repercusión año 59 se dice que más o menos si habría unos 290.000 habitantes solo en el municipio de Bilbao pues igual existían hasta 40.000 chabonistas estas son imágenes de Uretamendi del Monte Banderas de La Peña ¿cómo se solucionó este problema? pues se construyeron los conocidos como polígonos de viviendas de los años 60-70 del cual el más conocido es el de Ocharcoaga en el que se construyeron 3.700 viviendas en apenas 18 meses es decir si lo normal es primero parcelar luego urbanizar y luego edificar aquí se hizo toda la vez y la verdad es que se solucionó el problema de la infravivienda el problema del chabonismo pero surgieron otra serie de problemas de mala conexión con el resto de la ciudad de problemas de accesibilidad debido al sitio en donde está situado con gran pendiente y problemas derivados del modelo urbanístico basado en el movimiento moderno es decir en la desaparición de la calle típica corredor en la que hay casa San Bravo y al otro con sus tiendas aquí en Ocharcoaga eso por diferentes razones pues no se siguió con ese modelo se plantearon otros polígonos de vivienda como el de Astrabudúa que en aquella época era Bilbao no se construyó tal y como se planeó y una vez más otro polígono de viviendas el más potente que se planeó en esa época para 85.000 viviendas en Asúa otra vez se salió un concurso internacional y se querían ocupar unas 400 hectáreas a la izquierda tenéis una imagen de hoy en día y para que veáis a la derecha más o menos lo que ocuparían esas 400 hectáreas todo el aeropuerto de Loyu todo el aeropuerto de Sondica y las zonas de alrededor ¿qué pasó? pues que en el año 72 ya se amplía Sondica y se cerró la vía de esa ciudad nueva en Asúa de la cual se hicieron diferentes planes que hemos visto y de momento pues esa vía para hacer otro Bilbao en el Chorierri se ha dado por finiquitar bien y si la metáfora que veíamos antes era la del gallo la ciudad es un animal o si es un ser vivo al que no se le pueden amputar los órganos sin dañarla vitalmente de aquí en adelante la ciudad es lo que se ve aquí es un ternero al que se le cortan los cachos y se distribuyen en el territorio ¿por qué? pues porque existe el automóvil y al existir el automóvil se nos importa de alguna manera este modelo que viene de Estados Unidos este sueño americano de tener una casita con nuestro jardincito de manera que para llegar a nuestra casita hace falta tener un cochecito para usar el cochecita que hace la carreterita para comprarse el cochecito y comprarse la casita que hace falta la hipotequita entonces se ponen en marcha el sector de la vivienda el sector de la ingeniería civil que hace carreteras el sector del automovilismo el sector bancario que concede las hipotecas es un negocio redondo y surgen estas urbanizaciones dormitorio como Mbemendi como Berriagamendi no son Bilbao pero seguramente la gente que vive ahí si es que vive si es que no es segunda vivienda trabajarán en Bilbao o cerca de Bilbao suceden otra serie de funciones aparte de dormir también se llevan se distribuyen en el territorio por ejemplo en vez de ampliarse a rico lo que se hace es construir en unos terrenos mucho más baratos de ahí a 10 kilómetros 12 kilómetros en Leyoa y se hace la universidad en una zona como he dicho más barata y también mucho más fácilmente controlable lo mismo sucede con las zonas para comprar con la irrupción de estos centros comerciales en los años 90 en todo Euskadi y especialmente en Baracaldo y también las zonas para trabajar que podrían ser tranquilamente compatibles con la ciudad con un entorno más urbano se llevan a Zamudio y se abre el parque tecnológico en el año 85 da igual que haya que mover 7.000 trabajadores todos los días que seguramente irá cada uno en su automóvil y mientras en el centro de la ciudad mediante la ordenanza llamada ordenanza 50 lo que se permite es dar la vuelta a la caja de cerillas y se rompe el perfil urbano que existía hasta la época aparecen estas torres como la torre del BBVA la torre de Alvia la torre de Plaza de Deusto Echesuri Sabalvuru La Casilla Panera toda esta serie de operaciones de los años 70 algunas auténticos pelotazos otras sin más surgen por la aplicación de una ordenanza para que se vea lo importante de esas ordenanzas que se escriben en los planes generales bien a finales de los años 70 principios de los 80 tres mazazos para el Gran Bilbao el primer mazazo administrativo el recientemente instaurado gobierno masco una de las primeras leyes que saca es la ley 3 de 1980 en la que extingue deshace la corporación administrativa de Gran Bilbao era un un ente muy poderoso que planteaba competencia directa con él con la administración autonómica y se deshace en el 83 las inundaciones golpe físico y también anímico y por supuesto la crisis industrial en la cual pues por ejemplo de las tres empresas principales Altos Hornos Astilleros y Baco Wilcox si en el 75 tenían unos 23.000 trabajadores 20 años después no tienen ni 3.800 es decir abajo más de una sexta parte bien no se consigue levantar la cabeza hasta finales de los años 80 se crea una sociedad llamada Bilbao Metrópoli 30 que une fuerzas institucionales y fuerzas privadas como Iberdrola Petronorbe DKBV y se escribe un plan estratégico que no es lo mismo que un plan general tiene una visión más económica más de líneas de estrategia y he resaltado una de las estrategias una de las líneas de acción que se pretendían en este plan estratégico del 92 que es la de crear una imagen de centro de servicios es decir no es la de crear una ciudad de servicios o no es tanto la de crear una ciudad de servicios como la de crear una ciudad con imagen de centro de servicios y aparece esta canapola que sale también que es la del Museo Guggenheim que dio paso pues a la arquitectura un poco del espectáculo que ya conocemos y que la verdad ha funcionado también desde algunos puntos de vista ha valido para hacer todo este marketing urbano de Bilbao pero en realidad las tres operaciones más importantes seguramente serían el plan de saneamiento de la ría el plan para llevar todas las instalaciones portuarias al puerto al superpuerto al puerto de la hora exterior y especialmente el metro de Bilbao bien en esta época años 90 se redacta el plan general el único plan general de Bilbao digamos como municipio cuyo texto refundido se aprueba en el 95 aún así he traído una imagen del póster del avance del 92 que es muy interesante es un plan general que seguramente como todos los planes de aquella época tiene una fe ciega en la arquitectura en la forma física y en ese póster que explicaba el avance del plan aparece ya la idea de colocar Bilbao en el mapa de colocar a Bilbao en ese arco atlántico ideas tan interesantes como la de cerrar este anillo viario que posteriormente se iría cerrando por el este mediante el viaducto de Miraflores y los dos de Volueta que todavía están por hacer y en la parte oeste o noroeste se planteaba el puente alto de la veada que es una idea ya de los años 30 y que en mi opinión afortunadamente por ahora está en stand-by o está parado y aparece otra idea que hoy en día parece una cosa muy evidente que es la de disfrutar de la ría disfrutar de los paseos de la ría de la ría y para ello seguramente lo más importante que hace el plan general es tener esa visión de quitar las infraestructuras portuarias y ferroviarias que existen entre el centro y la ría para lo cual una vez más para ejecutar ese plan como he dicho antes no basta con hacer el plan también hay que poder ejecutarlo poner los medios para ejecutarlo pero se crea una cosa tan peculiar como es una sociedad anónima pública llamada Bilbauria 2000 que se establece con la mitad del capital del estado y la otra mitad de instituciones vascas y vizcaínas bien la operación estrella seguramente es la del la variante ferroviaria sur de cercanías con la que se pretende desmantelar la playa de vías de Abando y Barra llevar toda la línea de renfe hacia el sur desmantelar también las estaciones de mercancías de Amézola y plantear viviendas y usos terciarios en esas zonas supuestamente para financiar supuestamente y no supuestamente también de hecho para financiar la operación es de destacar pues la labor de Bilbauria 2000 a la hora de juntar de poner de acuerdo a instituciones tan distintas como la autoridad portuaria renfe febe diputación etc pero también surgen varias dudas la primera sería la de si es necesario privatizar suelos públicos como se hizo si es necesario dar tanta importancia por ejemplo también al hecho de que las plusvalías que se sacan de estas operaciones reviertan en cosas públicas cuando es lo normal en todo proceso de transformación urbanística bien el plan general si os metéis hoy en día en la página web lo veréis ya actualizado han pasado ya 18 años y por supuesto lo que se ve ahora no tiene nada que ver con lo que se aprobó en el 95 ya que se ha ido modificando modificación tras modificación se puede decir que aparte de esas visiones de Abandoibarra de Amézola y otra serie de puntos situados en el centro el resto se ha ido haciendo a golpe de plan parcial y plan especial que sería la figura que diseña y que organiza los barrios y posteriormente como el plan general no deja hacer esas cosas lo que hace es cambiarse el plan general que estaría por encima existe una especie de jerarquía de planeamiento y se puede decir que el plan general se ha ido ejecutando se ha ido cambiando también a golpe de modificación entonces lo que ahora haría falta sería bueno yo creo que ya basta de modificaciones puntuales vamos a a revisar el plan general y darle una visión global a todo Bilbao modificación tras modificación se ha pasado de una industria a otra a la industria de la siderurgia y de lo portuario a una industria en la cual lo que se vende es la imagen de la propia ciudad se ha creado una Bilbao de marca y se va a las ferias internacionales a vender una cosa que se llama Bilbao o NG plus plus y por supuesto con esa imagen de marca con esa imagen con esa ciudad de marca hay una serie de de actuaciones de colectivos que no son bien vistos y se instalan medidas más o menos represoras para que no estropeen esa imagen se aprueban ordenanzas del espacio público que quizás no tenga demasiado que ver con un plan general pero sí que tienen mucho que ver con el modelo de ciudad que está en el plan general que era la de instaurar esa capital de servicios y se aprueban otra serie de técnicas quizás que pasan más desapercibidas pero que tienen igual de importancia como esta que se puede ver en la página web de la ANE 15 en la que se le concede prioridad a la hora de conceder ayudas públicas a las empresas relacionadas con el ocio arte cultura moda y tecnología es decir si quieres abrir una carnicería en Bilbao la Vieja no tienes ayudas públicas pero si quieres abrir un estudio de arquitectura sí y desde el año 90 se había aprobado ya la ley de ordenación del territorio del País Vasco se habían transferido las transferencias en cuanto a ordenación del territorio y se redactan otra serie de figuras que están por encima de los planes generales a nivel de barrio estarían los planes especiales y planes parciales a nivel de ciudad estarían los planes generales y por encima todavía estarían en lo alto las directrices de ordenación del territorio un poco más abajo las directrices de ordenación del territorio abarcarían toda la comunidad autónoma del País Vasco un poco más abajo estarían los planes territoriales parciales que lo que hacen es controlar poner de acuerdo los planes generales situados en un área funcional el País Vasco se divide en 15 áreas funcionales así las dividieron cuando hicieron esas directrices y un poco más abajo en teoría estarían los planes sectoriales es decir de carreteras de ríos etcétera que de hecho realmente quizás sean los que más mandan en el año 94 se aprueba este avance del PTP de Bilbao del Plan Territorial Parcial de Bilbao en el que se plantea una cosa tan importante como esa avenida del Nervión que lo que hace es ir sustituyendo todas las industrias algunas ya estaban en crisis y se habían sustituido o se habían aparcado por sí mismas o por diferentes factores lo que hace este PTP ya es acabar las únicas que quedaban y plantear esa avenida del Nervión que en realidad en mi opinión lo que planteaba era una gran carretera sobre la ría y que afortunadamente el PTP finalmente aprobado en el año 2006 pues aparcó o dejó de lado este PTP que lo que hace es una cosa tan importante como decir que no hay que construir más en municipios como Bilbao y que lleva esa esa falta de nueva vivienda a otra serie de municipios que quizás también habría que ver pero no tenemos tiempo hoy para ello y que abarca si antes la corporación del Gran Bilbao tenía 21 municipios este PTP ya abarca 35 municipios esto del Gran Bilbao va creciendo y ya coge zonas pues hasta Lemoy que no sé que relación tiene con el Gran Bilbao la verdad es que hay otra serie de visiones del Gran Bilbao todavía mucho más ambiciosas como esta de Alfonso Vegara que es el ideólogo oficial de la ordenación del territorio en el País Vasco él es el que ha hecho las directrices de ordenación del territorio y las que ahora mismo las está modificando y nos dice que Bilbao en realidad es una metrópoli de millón y medio de habitantes que abarca Castro Balmaceda Orduña e incluso Deva bien igual para no perdernos en esas visiones centrémonos un poco en lo que puede ser este plan general pero esa visión un poco ambiciosa de la metrópoli creo que sí que sería uno de los primeros puntos mencionables es decir es muy fácil decir que nos quiten el viaducto del A8 de Recalde igual de fácil que fue ponerlo la verdad pero una vez que ya está hecho habría que mirar antes de antes de quitarlo antes de cambiarlo antes de superarlo llevarlo a otra parte qué va a pasar realmente con el tren de alta velocidad qué va a pasar con las variantes sur la diaria que ya está medio hecha es decir la super sur pero también la ferroviaria de mercancías que seguramente se hará para dar servicio al super puerto y como en toda área metropolitana habría que ver también qué pasa en los bordes es decir zonas tan importantes que se van a desarrollar como Zorroza o Ré Zorroza Punta Zorroza pues habrá que ver qué pasa a la otra orilla de Cadagua para establecer bien esa relación entre Zorroza y Cruceña por ejemplo bien otra de las ideas evidentemente que no estaba sobre la mesa en el año 95 cuando se aprobó el plan general que está ahora mismo en vigor pues era la de la ecología la del paradigma medioambiental y pienso que habrá que tener muy en cuenta la orografía la topografía de Bilbao ese hecho de que es un bocho limitado básicamente por dos dos laderas la de Archanda al norte y la del Palasario al sur y habrá que tener en cuenta esas laderas protegerlas y también hacerlas accesibles a los ciudadanos sobre todo de los barrios periféricos al centro hasta ahora tan olvidados en el plan general y creo que no basta con hacer ese anillo verde que se está planteando también habría que ver cómo se hace permeable la relación entre esos barrios y esos parques periurbanos tan importantes que existen en Bilbao si en el año 94 o 95 en el plan general anterior lo que existía era una barrera entre el centro y la ría creo que ahora la barrera existe entre esos barrios de alrededor de Bilbao que son Bilbao pero que parece que no hasta ahora no han sido Bilbao se les ha olvidado y los parques que tienen al lado pero que no son accesibles por diferentes razones entre ellas las carreteras las redes viarias bien otro de otro de los puntos importantes que debería afrontar este plan general sería el de conectar esos barrios algunos situados bastante a lo alto otros más abajo pero igual no olvidados por el plan general anterior podría ser la idea de crear una especie de anillo verde interior urbano más o menos llano una especie de usobide que conectara todos esos barrios y que diera una visión unitaria de Bilbao no centrada en abando como hasta ahora bien me parece muy importante otro tema y es el de la mezcla de usos es decir que el plan general no es un plan sectorial de vivienda como creo que hasta ahora se ha ido entendiendo el plan del 95 la verdad es que sí que contemplaba un par de zonas bastante potentes de uso productivo como eran las de Bolueta que es la que vemos aquí en blanco y negro arriba este sería el plan general un detalle de plan general en la parte de Bolueta que estaba calificado como zona de uso productivo pero que posteriormente una vez más a golpe de modificación de plan general lo que se hace es recalificar para construir las famosas torres de Bolueta de viviendas y lo mismo sucede en Punta Zorroza en el año 95 se contempla Punta Zorroza como una zona cuyo uso global es el productivo es decir almacenes talleres etcétera y lo que se está haciendo ya en los estudios de LKS para el ayuntamiento sí que se mantienen molinos vascos y talleres de zorroza pero los usos globales van a ser de vivienda y terciarios luego me parece importante he hecho un zoom aquí de aquel póster del avance del plan del año 92 si no me equivoco centrado en recalde pero un poco como metáfora podría estar centrado en cualquiera de los barrios de Bilbao para transmitir dos ideas una que hay que atacar esas infraestructuras que parten en dos algunos barrios en este caso sería ese viaducto del A8 y que hay que promover la mezcla de usos como se contemplaba en este avance del plan curiosamente todos los talleres almacenes que aquí están en color amarillo de la calle Díaz-Eparanza se mantenía su uso Cucuta también se mantenía o se proponía un uso terciario y finalmente ya sabemos que se fueron recalificando por distintos motivos convirtiendo todo en un monocultivo de la vivienda ¿por qué es tan importante esto de la mezcla de usos? pues para que la gente no tenga que ir a trabajar a otros sitios que pueda trabajar en el barrio es decir que se creen barrios más o menos autárquicos para no promover la movilidad basada en el automóvil fundamentalmente y que se puedan que se puedan empujar esa identidad de barrio para que la gente pueda vivir trabajar tener ocio etcétera en su propio barrio ¿y qué pasa con las viviendas? ¿hacen falta más viviendas en vivo? pues no lo sé la verdad es que desde el año 80 la demografía viene bajando sí que es cierto que en los últimos años se ha estabilizado y ha ido un poquito hacia arriba pero no demasiado el número de viviendas eso sí continúa subiendo ya está hace tiempo que pasaron de las 150.000 viviendas lo que da un ratio más o menos de 2,3 personas por vivienda a nivel de País Vasco la cosa está parecida pero en el caso de Bilbao parece ser que existen unas 15.000 16.000 viviendas vacías entonces creo que el plan general debería afrontar ese hecho definir bien lo que es vivienda vacía cuantificarla y poner los medios antes de colonizar nuevos territorios para construir nuevas viviendas presumiendo creo que una de las piezas fundamentales va a ser tener en cuenta esa morfología es decir la topografía existente en Bilbao ese hecho de que es un bocho en un valle de manera que habrá que proteger esas laderas y facilitar intentar facilitar la relación entre los barrios y esos parques periurbanos la segunda sería la de reutilizar vivienda intentar darle una salida a esas viviendas vacías y solo construir nueva vivienda en el caso de que sea necesario y en el caso de construir fomentar la compacidad la densidad y la continuidad nada de expansiones en el territorio y la tercera fórmula que me parece importante sería la de promover barrios autárquicos que tengan mezcla de usos otro tema que no estaba en el plan general del año 95 sería el de la participación ciudadana y que de verá de hecho ya está contemplando de alguna manera el plan general actual pero ya veremos cómo se lleva la práctica eso como muestra un botón en zorrozaurre que sí que ha habido participación ciudadana creo que sí que es un poco curioso que el taller de participación EASW tan importante que se hizo en noviembre del año 2004 se hizo cuando ya estaba sobre la mesa el master plan y ahora mismo se acaba de aprobar el plan especial del forrofabre y posteriormente se ha modificado el plan general para dar cabida a ese plan especial lo que estábamos diciendo antes de que se piensa en la escala pequeña y luego se cambia en la escala grande cuando debería ser seguramente al revés en la página web del ayuntamiento aparece esto de anexo 1 participación ciudadana pincha sabes el pdf y te explica que viene en la ley y se formulan las siguientes fórmulas de participación puesta a disposición de los vecinos en el centro de distrito del documento de la modificación puntual y la segunda es exponer a la página web de la comisión gestora el documento de la modificación puntual o sea informar para el ayuntamiento es fomentar la participación y es cierto que hay que informar pero hará falta también formar habrá que intentar explicar a la gente qué es el plan general en qué cosa se basa para que pueda participar en segundo lugar me parece muy importante el compromiso de la gente intentar ir en contra de esa ya sé que esto es fácil decirlo pero ir en contra de esa dinámica según la cual solo participamos cuando nos hacen una central térmica en nuestro barrio tercero habría que intentar llegar a a una discusión constructiva en la que se vea no solo el interés particular sino también el interés general y en cuarto lugar me parece importante que en caso de no llegar a acuerdos que sería el primer objetivo pues deberá haber votaciones que yo entiendo que deberían ser vinculantes bien se empieza hablando con una imagen del monte Malmasín acabo con otra imagen de Bilbao ya construido con el monte Malmasín también a la izquierda para decir que creo que no es no es una época para hacer un plan general de colonización un plan general rápido como el anterior que funcionaba mediante áreas de oportunidad mediante operaciones puntuales que van aprovechando plusvalías en esas áreas de oportunidad creo que estamos en una época de crisis no solo económica también ecológica y creo que debería ser un plan general más solidario más lento y más de tener una visión global de no funcionar por parches sino de tener en cuenta todo Bilbao mediante un planeamiento más real es que el caso ... ... ... ...